En más de una oportunidad se ha anunciado que va a ser construido un acueducto en Juanchaco y Ladrilleros. Lásimosamente hasta el momento esto no ha sido efectivo. La gente del lugar ha manifestado que espera en forma afanosa que se cumpla con esta promesa. La voz de la comunidad. Los pobladores de Juanchaco, principalmente aquellos ubicados en la parte baja, dicen que están muy preocupados por la constante falta de agua. En el lugar no existe un acueducto, sino que se abastecen de una represa que almacena agua a lluvia, pero cuando los aguaceros cesan, evita el líquido de escasea. Aquí en la comunidad de Juanchaco el primer problema que tenemos es que si pasan dos días que no llueva, se nos acaba el agua de la represa. Entonces empezamos a sufrir por el agua. Cuando estamos en puente, como es Semana Santa, la armada nos trae el barco, pero los que no podemos cargar, pasamos mucho trabajo para cargar el agua, tenemos que pagar a alguien que nos cargue el agua, es como comprarla. Entonces estamos a ver si el gobierno o el alcalde nos hace el favor y nos viene a ver ese problema y nos hace un acueducto, que tengamos el agua en la casa. Otro inconveniente que les preocupa es no contar con un sitio para el depósito final de las basuras, incluso aquellas que llegan con las olas del mar. No tenemos donde depositar las basuras en Juanchaco, uno las recoge pero no hay donde depositarlas y el mar que trae mucha basura a la playa, se limpia, tratamos de tener la playa limpia dos o tres días y nomás viene la puja, trae la basura otra vez y vuelve a quedar sucia la playa. Uno la limpia pero la playa siempre está en vera, en puja, está sucia. Hace muchos años se ha venido hablando de la importancia de la construcción del acueducto para la comunidad de Juanchaco, para facilitar la vida de los nativos e impulsar la presencia de turistas. Pero pese a los anuncios, aquí continúan dependiendo de la lluvia.